Muchas gracias, presidenta. Mi grupo presenta esta iniciativa. Es una iniciativa que yo creo que llega en un momento en el que puede promover que entremos en esta discusión de cara ya fundamentalmente a los presupuestos de 2018. Pensamos que es una iniciativa necesaria. En el cine hay una reivindicación de asociaciones, en la sociedad está los distintos grupos parlamentarios hemos estado solicitando la equiparación del IVA del cine a esa rebaja que el Gobierno ya ha puesto en marcha para los espectáculos en directo. No entendemos por qué el cine se ha quedado fuera y abunda en esa petición de no discriminar al sector. Pensamos que esta iniciativa está pensada no solo para favorecer que la industria siga creciendo y no se detenga, sino que aúna de alguna manera la parte que tiene el cine de industria y de cultura. Esta iniciativa que nosotros presentamos hoy pone el foco en el acceso al cine. Está enfocada a los usuarios del cine, a la gente que va al cine, a los espectadores de cine, a los jóvenes y a la gente que ha dejado de poder acceder al cine porque vive en núcleos rurales o en algunas ciudades pequeñas en donde las salas han desaparecido. Tengamos en cuenta que con el incremento del IVA en 13 puntos se cerraron más de 400 salas en todo el Estado español, con la pérdida de puestos de trabajo a nivel directo e indirecto, además de las repercusiones que tuvo en la producción, distribución y exhibición. Se dejó de ir al cine. Es cierto que está volviendo a incrementarse el número de asistentes a las salas de cine, pero no se llega a las cifras de años mejores, de los años antes de la supuesta crisis y de la subida del IVA. Por tanto, creemos que esta iniciativa es necesaria en un sentido. Está de alguna manera asumido y así nos lo hizo llegar el ministro que probablemente pueda contemplarse para 2018 la bajada del IVA a un tipo más reducido. Una parte de esta iniciativa está ya contemplada en el plan 2020. La parte de Llega al Cine está asumida por el Ministerio de Cultura en el plan 2020. Y pensamos que el bono de Cine Joven es invertir en el futuro, es educar a los jóvenes, es ayudar a que no decaiga la afición por el cine. Ayudar a que el joven o la joven que ve cine no lo vea en su tablet en casa, no lo vea en su ordenador en casa, sino que pueda acceder a las salas de cine porque el precio que las salas ofrece sea un precio que verdaderamente encaje a su economía. También creemos que fomentar esa consolidación de públicos es estar apoyando por el futuro y lo consideramos imprescindible. El sector del cine ha sido uno de los sectores más vapuleados con la crisis y seguimos sin entender por qué ha sido así. Como les digo, esta iniciativa va enfocada a mejorar todo lo que sería la producción, la distribución y la exhibición, pero fundamentalmente está enfocada a dar acceso al cine a públicos jóvenes y a públicos que han tenido que renunciar a ese derecho a la cultura por vivir en núcleos donde las salas han desaparecido. Solo por dar algunos datos, y como la propia PNL indica, lo que el Estado está recaudando en estos momentos con el incremento del IVA es mucho más de lo que revierte a partir del Estado en el cine. Necesitamos empezar a compensar eso. Necesitamos empezar a creer que verdaderamente, si apostamos por la cultura, hay que fomentar la cultura, hay que apoyar la cultura. No podemos estar poniendo trabas a la cultura, no podemos hacer de la cultura un enunciado en nuestros programas, una guinda que adorne un pastel, sino que si verdaderamente creemos y apoyamos a la cultura y creemos en que la cultura ha de ser accesible para todos los segmentos, para todos los sectores de la población, tenemos que poner medidas que lo hagan necesario. Vamos a aceptar las enmiendas que nos hace el Partido Socialista y también la enmienda del PDCAT. Estoy en vías de negociación, estamos en vías de negociación con el Partido Popular y creo que con la inclusión de estas enmiendas, a mí me gustaría que esta iniciativa pudiera salir adelante con el consenso de todos los grupos, porque no solo mira al presente, sino que mira al futuro y pone el foco en nuestros jóvenes y pone el foco en hacer accesible el cine a toda la población, vivan donde vivan. Muchas gracias. Gracias. Gracias.